¿Por qué estoy herido? ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? ¿Por qué estoy herido? ¿Por qué estoy herido? ¿Por qué estoy herido? Tuvo mi camino, alguien regresó y le habló al oído para convencerla que ella se enteró por algún motivo. ¿Quién me la robó? No lo sabía decirlo. Si antes de ser yo, tuvo mi camino, alguien regresó y le habló al oído para convencerla que ella se enteró por algún motivo. Mi mejor cariño, déjeme dar de la carne mi mejor cariño. Mi mejor cariño, mi mejor cariño.